Lecturas que iluminan, así se ha inaugurado la Semana del Libro en la Universitat Politècnica de València. El Book Crossing, una liberación masiva de libros, es una de las actividades destacadas en los campus de Vera y Alcoy. Como biblioteca ya han organizado la Semana del Libro. En esta semana se van a hacer muchos actos, el Book Trailer, por ejemplo, que se darán los premios el viernes, el Book Crossing, la edición de facsímil de Sor Isabel de Villena de Vida Cristi está ahí expuesta para que pueda consultarse. Hay también una campaña que ya se ha hecho otros años de trueque de sanciones de la biblioteca por alimentos, 15 días por un kilo de alimentos, que luego serán cedidos a alguna organización. Y luego hay muchísimas otras actividades, conoce libros, recitales de poesía, etcétera, que van a hacerse en el entorno de esta semana. Más de mil libros académicos y de lectura se han recaudado para completar la Biblioteca Solidaria. Su venta a tan solo un euro permitirá colaborar con una ONG. El dinero recaudado irá destinado al flete del autobús donado por la MT, que transportará equipos informáticos de la UPV a la Universidad de Tifariti, en Sahara Occidental. Nosotros somos el futuro, supuestamente, así que creo que somos los primeros que deberíamos de fomentar todo esto, de ayudar y colaborar en todos los talleres que se hagan solidarios, tanto como donar libros como se hizo, etcétera. A lo largo de estos años, la Biblioteca Central de la UPV se ha convertido no solo en servicio universitario, que impulsa la formación de la comunidad universitaria, sino también la solidaridad. Nuestro papel, básicamente, es el de ayudar a formar alumnos desde un punto de vista tecnológico, pero también desde un punto de vista humanístico y solidario, y en eso estamos. Recitales, charlas y torneos son algunas de las actividades que se celebrarán durante toda la semana en los tres campus de la Universidad Politécnica de Valencia para conmemorar el Día del Libro. Consulta la programación en la página web de la UPV. ¡Gracias!